Amigos, se nos cortó. A ver, pasen todos ustedes. Se nos cortó, pero ya todo va a estar grabado aquí por si se llega a cortar. No hay nadie, eh. Amigos, se nos cortó, miren. Mira, 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 mira. Hazlo. Espera. Espérate. Ves que no hace el aire ni el cuerpo en la puerta. Bueno, así queda. ¡Ciérrala! ¿Quieres que me quede aquí? Me quedo adentro, Dani. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los servicios que me están mandando. Muchísimas, muchísimas gracias, en verdad. Gente, 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 gente. La están cerrando, Fuente. Esto es lo mismo. Yo estoy grabando por si querían cortar. Sí, bien. No, 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 no. No, yo estoy bien. Yo digo que la debería estar estable, güey. Por si me quedo aquí adentro, por favor. Yo no creo. Qué pide, güey. ¿Te ha tocado algo así? Mi nivel. No, jamás. Jamás, te lo juro. No, jamás. Te lo juro. Amén. Te reto a que te manifiestes. Cuando estamos, son cuatro transmisiones, enemigo. Manifiéstate. Ufía a usted mismo lo que está viendo. Es la habitación 321, ¿verdad? La que va a quedar. La habitación 321, amigos. ¿Te necesitas luz? Te sientes mucho. Muchas gracias por tus estrellitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Con más actividad paranormal. ¡Abre la puerta! 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 ¿Me quedo adentro? 321, amigos. Es la habitación. ¿Y vamos? Sí, güey. ¡Wow! Estuvo increíble, amigos. La verdad. Amigos, vayan a la transmisión de Paco. Paco captó la mami que cerró la puerta. Vayan, vayan. Chequenla. Este. Los que puedan pasarme el video. A favor. O la captura. Donde dejaron esa puerta. Y desde la otra mano. Se ve muchísimo. Estuvo muy, muy buena la transmisión. Sí, güey. Me da mucho más disculpas. Gracias por su emoción. Lo deseo esto. Sí, sí. Es un lugar de operación de actividad paranormal. En donde creo que tenemos un... ¡Ay, güey! Se asomó alguien allá afuera. ¿Se asomó alguien en esta ventana? Pero no. Es que sube. ¡No mames! Vamos al segundo piso. Esto, Dani. Se asomó alguien en esta ventana. Se asomó alguien, amigos. También. Este viene de todas las personas que... Espérate, se asomó alguien. Se asomó alguien. Aquí en esta ventana. La puerta. La puerta. El ciudadano, el que hay... Dice tú, Paco. Paco, eres que te está hablando? No, 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 no. ¡Paco! ¡Uy! 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 no manches amigos ¿dónde estás? Paco está abajo amigos no, no, no quiere que nos vayamos pero jueves tiempo y es tarde vamos a regresar amigos ya nos vamos a regresar ya regreso me meto solo sin problemas acompañado de algún nivel claro, sin problemas me meto les quería agradecer muchísimo por las emociones que han hecho han sido tres personas las que han donado a la página gracias por eso es increíble que nadie, nadie de ningún explorador que ustedes conocen ha ido y de la verdad si quieren que nos lleve que nos invite pues suscríbanse ese va a ser nuestro nuestro precio que nos cobra eso ¿sabes qué? no es cierto dijo mal otro día ya nos dio dos mil pesos no, pero si vayan a suscribirse me ocupo mucho apoyo que haga nuestro amigo Nive para que para que pueda seguir buscando para que pueda seguir buscando vocaciones claro que sí y vamos a estar con la baramba y niveles muy buenos gracias gente de la oscuridad un poco como verano gracias a todos estuvo muy bueno es una experiencia así es todo esto la verdad a mí se me cortó en el momento en que a todos se les empezó a cortar se me cortó y mejor decidí que aquí el buen Nive gracias por haber estado aquí con nosotros así es muchísimas gracias por la invitación amigo bueno entonces ya saben amigos en nombre de por la invitación tenemos que regresar bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado de este lado se despide el buen Antonio desde nos vemos psicofonías con Dani Sánchez Dani Sánchez en nombre del team psicofonías Antonio Bañuelos y Cario Bañuelos juntos somos psicofonías donde tus miedos te hablan al oído chao